Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí arrancamos amigos, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a esta hora realizan operativos en diferentes puntos conflictivos de la ciudad de Guayaquil como parte de la intervención para combatir el crimen organizado que ha sembrado el terror en los ciudadanos. Luisa María Heredia se encuentra cubriendo estas acciones de la Fuerza Pública y nos tiene los detalles a esta hora. Luisa María, muy buenas noches, te escuchamos. Hola Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, a esta hora, a las 20 horas con 2 minutos, nosotros nos encontramos en la avenida 25 de julio, muy cerca del puerto marítimo de Guayaquil donde de hecho se han cometido algunos de los sicariatos que se contabilizan este año. Es uno de los sectores más conflictivos de la ciudad. Aparece en la lista de los 257 puntos catalogados como peligrosos por el predominio del narcotráfico. De ahí que se le ha puesto mayor atención en el marco de la intervención integral que se puso en marcha por parte del gobierno para intentar frenar la ola de criminalidad de las últimas semanas en Guayaquil y Durán. Por eso, como ustedes pueden observar en sus pantallas, aquí se lleva a cabo un operativo militar orientado al registro de vehículos y de personas con el que se busca actuar en flagrancia para disminuir la inseguridad. Y es que este viernes, tal y como lo habían anunciado los miembros de las Fuerzas Armadas, volvieron a las calles, hasta con tanquetas, para sumarse al combate contra el crimen organizado que lideran los policías y que lleva ya dos intensas semanas. A esta hora se encuentran incluso desplegados policías y militares en conjunto en los distritos más conflictivos de la ciudad de Guayaquil. Nosotros estuvimos con ellos desde que salieron en horas en la tarde, hicimos sus recorridos y les hemos preparado el siguiente reportaje. Los primeros en llegar fueron los efectivos de los grupos tácticos de la Policía Nacional. El sector escogido para intervenir este viernes fueron los guaspos. Por sus altos índices delictivos que derivan de la venta al menudeo de sustancias sujetas a fiscalización y al sicariato. Aquí, dicen, los moradores matan al menos a una persona a diario. Bueno, exigimos que haya más control en la ciudad. Es lo mejor. Sí, muy peligroso. Es verdad. Es muy peligroso. Excelente, porque hay demasiada, demasiada corrupción. ¿Qué es lo que más se ve por este sector? Los robos. Cualquier cantidad de robos. Tenga más control de sí mismo, pero específicamente en los lugares más específicos donde hay tráfico de drogas, todas esas cosas. De ahí que mientras un grupo de uniformados patrullaba, otro hacía operativos que consistían en requisar a las personas, las motos, las trisimotos y los vehículos. Estamos enfocados en reducir la violencia. Estamos enfocados en realizar controles en áreas de concentración de violencia. De igual manera, estamos desplegados aquí a lo largo de todo el Distrito Sur. Son 300 policías los que están destinados a este combate contra el crimen organizado. No salen todos los días a las calles para frenarlo. Este viernes, tal y como se había anunciado, trabajaron en conjunto con unos 250 miembros de las Fuerzas Armadas que a la lucha se sumaron. Antes de caer la tarde, los militares también llegaron a los Guasmos. Y se ubicaron en puntos estratégicos como los alrededores de la maternidad, la cooperativa Pluretario Sin Tierra y la playita del Guasmo. Que la ola de criminalidad de las últimas semanas en Guayaquil y Durán no para. Van ya 445 muertes violentas en la zona 8 en lo que va del año frente a las 246 que se registraron en el 2020. Es decir, hablamos de casi el doble de casos. La mayoría bajo la modalidad de sicariato y que tienen como motivación principal la disputa de territorio para el microtráfico. El caso más reciente ocurrió en el suburbio de Guayaquil, donde dos personas, un hombre y una mujer, murieron acribillados mientras circulaban en moto. Una veintena de indicios balísticos se encontraron. En el suburbio, anoche incluso, ocurrió otro hecho violento que pudo haber terminado en un asesinato. Un vehículo fue quemado en la novena y la I. Se presume que con la intención de que el dueño salga de su casa, donde ya descansaba para matarlo. Esta mañana, el conductor de un camión apareció sin vida en una zanja en Durán, con evidentes signos de violencia. Nadie se explica qué pasó, pero en cuestión de minutos, una muerte más se sumó. Guayaquil y Durán, la gente vive con terror. Y suplica que haya mano dura con la delincuencia en la intervención. Y es por eso que lo que esperan los ciudadanos es que esta intervención operativa, como los que se están realizando esta noche, empiecen a surtir efecto, para que vuelva la tranquilidad a los barrios. Es lo que te puedo informar, Diana, desde acá. Tú continúas en Estudios con más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias por tu reporte. Y sí, más de 440 muertes violentas se han registrado en Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va del año. Y más de 122 toneladas de droga han sido incautadas a nivel nacional. Para el excomandante general de la policía, Ramiro Mantilla, es hora de un cambio de estrategia en la lucha contra el crimen organizado. De comisos de droga y armas ocurren casi cada semana, evidenciando una y otra vez que no son pocas las organizaciones delictivas que han hecho de Ecuador un importante centro de operaciones. Y mientras se encienden las alertas a nivel internacional sobre lo peligroso que resulta visitar Ecuador, donde la violencia y el narcotráfico lo han puesto en los ojos de países como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, el excomandante de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, se pregunta, ¿se están emprendiendo las estrategias adecuadas? Y en principio cree que no. La droga lastimosamente recorre todo nuestro territorio. El Estado, las instituciones, no tienen el control del territorio. Es decir, si hacemos un simple ejercicio a cualquier hora del día y a la noche principalmente, desde Rumichaca hasta Guayaquil o hasta Santa Elena, no existen controles de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana y seguridad pública. Y eso preocupa. Y es que, como se sabe, ya no se trata de delincuencia común, sino de un problema al que quizás no se tomó tan en serio antes, dice. Hoy cree que debe existir un cambio de enfoque en el combate al delito. Lo que pasa es que se mira solo lo mediático. La respuesta, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno inmediatamente? Es la presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en operativos disuasivos. Ya no basta, asegura, con operativos de un par de horas o patrullaje disuasivo, sino de concentrarse en horas y lugares en los que el delito es casi la regla. En eso coincide el comandante de la policía de la zona 8, una de las más conflictivas del país, Fausto Buenaño. Es por eso que se requiere reforzar los operativos de control de armas. Entonces, que cada institución cumpla con su misión. Y aparte de esto, es importante que los operativos que se hagan, se hagan en los horarios específicos, los más violentos, por decirlo, de 5 a 3 de la mañana, y reforzar los fines de semana. Pero no tenemos una planificación que hacer a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuándo podríamos ser fuertes en la frontera? Pongamos toda la tecnología en la frontera. Hagamos todo un dispositivo grande en las fronteras norte y sur. Aquí donde también más de 122 toneladas de droga han sido decomisadas, superando el histórico de 2020. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y ahora, en la provincia de Los Ríos, iniciaron las operaciones militares que buscan reducir el alto índice delictivo y de sicariato. Los efectivos estarán presentes por ocho días con aeronaves y vehículos tácticos realizando operativos de control en la provincia. Son más de 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas quienes participarán en la operación por aire y tierra. La operación militar Espada 2 inició este viernes y se mantendrá durante ocho días en toda la provincia de Los Ríos con el objetivo de reducir el índice delictivo en la cuarta provincia más poblada del país. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, estuvo en Quevedo y anunció el inicio de los operativos por aire y tierra. Vamos a emplear 1.200 efectivos utilizando tres aviones y cuatro helicópteros y empleando 104 vehículos tácticos en toda la provincia. En los 13 cantones de la provincia se van a intensificar las operaciones de control de armas, municiones y explosivos y se ejecutarán en forma sorpresiva, masiva y selectiva en cada una de las poblaciones de esta provincia. En el combate al narcotráfico anunció que ya identificaron 28 pistas de aterrizaje, principalmente en el norte de la provincia, que podrían ser usadas para el transporte aéreo de drogas. No necesariamente son clandestinas, pero no controladas por la Dirección de Avisión Civil y que pueden ser utilizadas en situaciones no muy claras. Los vehículos blindados también serán empleados aquí. Con esta intervención esperan que en los próximos días el índice delictivo y de sicariatos disminuya en la provincia riosense, que hasta la fecha lleva 103 muertes violentas, 32 más que el año anterior. Martín Soto, 24 horas. Fiscalía vinculó a seis personas más por presunta falsedad de información en el mercado de valores, una de las investigaciones que se enmarca en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía. En la lista consta Jorge El Mago Chérez, vinculado ya por peculado en este mismo caso e investigado en Estados Unidos. En el balde de esta camioneta y con custodia policial, así llegaron en una veintena de cajas de cartón los 440 cuerpos que forman parte de la investigación que en Guayaquil lleva a Fiscalía, por presunta falsedad de información. Otra de las investigaciones del llamado caso Ispol. Era tanta la documentación que fue necesario utilizar una plataforma para llevarla hasta una de las salas de audiencia de la Unidad Judicial de la Albán Borja, donde este viernes Fiscalía pidió vincular a seis personas más, relacionadas con el Depósito Centralizado de Valores de Cevale. César Suárez es el fiscal del caso. Algunos de ellos cumplían el rol de jefe de compensación, otros en algún momento formaron parte del directorio, otro fue asistente del directorio. En esa lista consta el empresario Jorge Chérez, acusado en Estados Unidos y buscado por las autoridades de ese país por conspiración para lavar activos. Chérez además afronta otro proceso por peculado que se lleva en Quito. Si hay diversidad de tipos penales, debe responder por cada conducta penalmente relevante que haya realizado dentro del mío. La instrucción fiscal se extenderá a 30 días más. Y a finales de octubre, Fiscalía deberá acusar. Por lo pronto, son 12 los investigados por falsedad de información en el Depósito Centralizado de Valores de Cevale y uno en la Casa de Valores Citadel. Sin embargo, en esta última serían vinculadas otras tres personas más la próxima semana. La Fiscalía lo que investiga es la falsedad de información con respecto a los estados de cuentas que se remitían por parte de Cevale a la ISPOL, referente, haciendo conocer que ellos eran tenedores de bonos cuando en realidad estos bonos no estaban en tenencia de Cevale. En diferentes procesos y con algunos nombres en común, Fiscalía investiga un perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía por al menos 800 millones de dólares. Por transacciones que se habrían realizado sin autorización por fuera del mercado de valores. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Abdalá Bucarán y seis personas más concluyó sin resolución. La próxima semana el juez Giovanni Freire notificará cuando dará a conocer si llama o no a juicio a los procesados por delincuencia organizada. Daniela Valencia informa. Luego de tres días finalizó la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Abdalá Bucarán, su hijo Jacobo Bucarán Puley, el israelí Sheyman Oren, el ex agente metropolitano de tránsito Leandro Berrones y tres personas más. Esto por el delito de delincuencia organizada relacionado con irregularidades en la adquisición de 21.000 pruebas rápidas para la detección de COVID-19 e insumos para la pandemia. El próximo lunes el juez Giovanni Freire notificará a una nueva fecha y hora para dar a conocer su resolución. El señor juez ha sido muy claro, la va a emitir por telemática. Técnicamente hablando, el juicio no tenía por qué haber sido instaurado, porque nunca hubo delincuencia organizada. Durante la diligencia, la agencia fiscalía presentó 40 elementos de convicción para sustentar la existencia del delito. Aseguró que estos siete procesados participaron en una estructura criminal que se benefició económicamente y que utilizó recursos y servidores de la agencia metropolitana de tránsito. Incluso tres agentes habrían brindado seguridad a los extranjeros Sheyman Oren y Shai Dahan, quien falleció en la penitenciaría del litoral el pasado 8 de agosto de 2020. Por problemas de conexión de Internet, se suspendió la versión del hijo del alcalde Jorge Yunda, Sebastián Yunda, dentro del proceso que se sigue en contra de seis personas por el delito de asociación ilícita. Esto ocurrió a dos días de que él y su tío César Yunda sean vinculados al proceso. Quien sí compareció este viernes fue el primo y ex asesor del alcalde Cristian Hernández, según Fiscalía en los chats encontrados en el celular del hijo de Yunda, se evidenciaría en gerencias y negociaciones de contratos del municipio de Quito. Hemos comparecido para hablar de unos supuestos chats que fueron conocidos hace algunos meses ya por la ciudadanía, chats de los cuales no conozco, no tengo certeza sobre su autenticidad, del contexto y en ese sentido hemos contestado todas las preguntas que muy acertadamente la señora fiscal nos ha formulado. El COE Nacional analiza la solicitud hecha por Barcelona para poder contar con público en su partido por Copa Libertadores ante Flamengo. El lunes se conocerá la decisión final. Esta mañana la directiva de Barcelona se reunió junto a los integrantes del COE Nacional para tratar el tema relacionado a la vuelta de los hinchas canarios al estadio Banco Pichincha para la Copa Libertadores. Barcelona tendrá que recibir a Flamengo el próximo 29 de septiembre por la semifinal de vuelta y los amarillos han solicitado poder contar con el 30% de aforo para este encuentro. La actualización que solicitan es de 17.180 hinchas que ingresen al estadio se ha definido todo un protocolo con ingresos y salidas diferenciadas el tema de alimentos, de bebidas hay la prohibición adentro o fuera. Socios y copropietarios serían los primeros en retornar al Monumental. Queremos también invitar a todos los socios y copropietarios que aún quizás están pendientes de vacunarse para que lo realicen para que completen sus dosis de vacunas. La decisión final se la conocería el próximo lunes y en caso de que Barcelona sí pueda contar con público esto serviría además como termómetro para poder aprobar la vuelta de los hinchas en la Liga Pro. Le espera estar a la Liga Pro que nos enviaron ya un protocolo hace tres semanas y quiero agradecer al presidente por su paciencia porque hemos dicho primero veamos estos pilotajes para ya analizar un tema de campeonato nacional que es mucho más complejo porque ya son varias provincias. Por otro lado el coronel Zapata también se refirió a la presencia de aficionados en el estadio Banco Pichincha para el partido entre Ecuador y Bolivia y el pedido de la FEF de incrementar el aforo del 30 al 50%. Es decir más o menos son 28.805 hinchas eso la próxima semana también será puesto en consideración de la plenaria. El partido entre Ecuador y Bolivia será el próximo 7 de octubre. Hubo Quintana 24 horas. Seguimos amigos la Corte Constitucional se pronuncia sobre los temas a llevarse a una consulta popular y aclara que por ejemplo eliminar el consejo de participación o reducir el número de asambleístas pueden darse bajo una reforma parcial. Sin embargo esos temas no estarían en la propuesta de gobierno. La Corte Constitucional respondió a las consultas que le realizó el Comité por la Institucionalización Democrática y mediante esta resolución la desestima una vez que el proyecto no obtuvo los 91 votos para ser aprobado por la Asamblea el pasado 16 de marzo y además aclara que para eliminar el Consejo de Participación el procedimiento es una reforma parcial que debe ser discutida en la Asamblea así como la disminución de asambleístas. La Corte lo que ha hecho es ratificar tanto el proceso legal que se debe seguir como reconocer que la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado que tiene que en dos debates revisar estos temas. Nunca hemos estado de acuerdo con la existencia de este organismo pero sí decir que tenemos que respetar la institucionalidad del mismo mientras exista. Pero estos temas no serían parte de la consulta popular anunciada por el gobierno. Si bien propuestas que han presentado otros legisladores no es algo que desde el Ejecutivo esté considerándose en estos momentos. Según Flores se conocerán estos temas la próxima semana. El presidente de la República la próxima semana va a dar un mensaje al país definir cuál es la línea que nosotros vamos a seguir como Ecuador. ¿Qué explicarán? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo esperamos que el pueblo ecuatoriano respalde esa propuesta? La Corte además exhorta a la Asamblea a que en próximas ocasiones aplique las disposiciones que rigen la participación de la ciudadanía. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. El encargo de la Defensoría del Pueblo a Zayda Rovira concluye este sábado y el Consejo de Participación aún no sabe quién estará al frente de esta institución. Recalcaron que en los próximos días darán a conocer el nombre. Sin embargo, en la Asamblea esa demora significaría que la Defensoría queda en acefalía. El Consejo de Participación fue convocado a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Ellos deben encontrar un encargo para que asuma la Defensoría del Pueblo. En los próximos días vamos a encargar a un nuevo defensor del Pueblo que cumpla con los requisitos de la Constitución. ¿No será que Zayda Rovira entonces? Nosotros vamos a buscar un perfil en función de la Constitución y la ley y evitar aquellos que han sido responsables de la crisis institucional que hoy vive la Defensoría. ¿Es decir, ninguna de las dos personas que están en la Pugna estarían encargados dentro de esta Defensoría? Estamos buscando una alternativa. El encargo de Zayda Rovira concluye el 18 de septiembre y por esa razón se debe buscar su reemplazo. ¿Ustedes qué tiempo se van a tomar? La ciudadanía necesita saber cuándo van a hacer este encargo. Los que esperamos es que sea lo más pronto posible. Según la presidenta del Consejo de Participación recién fueron notificados de la destitución de Carrión y ya han empezado los trámites para el siguiente paso. Hemos, el día miércoles en la sesión ordinaria, solicitado un informe jurídico acerca de la Defensoría del Pueblo para tomar una decisión del mecanismo en el cual lo haremos. Me parece la verdad impresentable que a la ciudadanía pretenda decirle que recién van a realizar un análisis o van a tomarse el tiempo para responderlo. Los integrantes de la Comisión de Justicia sostienen que no hubo respuesta del proceso del encargo por parte del Consejo de Participación. ¿Cuál va a ser el mecanismo de designación y qué día lo van a hacer? Sobre todo para que no queden acefalías en la institución. Lo haremos a la brevedad posible para evitar la acefalía en la institución. Tras la comparecencia, algunos legisladores no descartan iniciar un proceso de control político a los miembros del Consejo de Participación. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Cerca de las doce de la tarde de este viernes, el presidente de la República, Guillermo Lazo, junto al canciller Mauricio Montalvo y una comitiva de seis personas partió rumbo a Ciudad de México, donde este sábado participará en la cumbre de presidentes del CELAC. Desde ahí viajará a Nueva York, donde el martes veintiuno pronunciará un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Este es el cuarto viaje internacional del presidente del primer mandatario, quien estará de vuelta el próximo miércoles veintidós de septiembre. Hoy partimos primero para Ciudad de México, donde asistiremos mañana a la cumbre de presidentes del CELAC. Estaremos el sábado trabajando y el domingo a primera hora saldremos a la ciudad de Nueva York para atender una agenda de tres días y medio hasta el día miércoles al mediodía. El martes a las seis de la tarde estaré pronunciando un discurso ante la 76 Asamblea de las Naciones Unidas y tomaré contacto también con el mundo de la prensa de inversionistas en la ciudad de Nueva York y también en México. Y les contamos que Ecuador donó más de trescientas mil vacunas contra la COVID-19 a Perú. Esto como parte de la cooperación binacional y del memorándum de entendimiento en materia de salud suscrito entre ambos países en el dos mil diecinueve. Luis Zúñega se trasladó a la frontera y nos tiene los detalles. Luis. Así es, muy buenas noches. Hasta ahora me encuentro en Guaquillas, provincia del Oro, en el límite fronterizo con Perú. Detrás de mí se encuentra el puente binacional cerrado hace más de un año debido a la pandemia. Las Fuerzas Armadas realizan controles permanentes pues los migrantes en su mayoría venezolanos continúan intentando cruzar de manera ilegal. Muchos permanecen por días en Guaquillas intentando continuar con su periplo y terminan participando en actividades ilícitas. A la par estuvimos en Tumbes, Perú, en donde el Ministerio de Salud Pública realizó la donación oficial de vacunas a ese país. El detalle de lo que ocurre en la frontera sur en el siguiente reportaje. Las mafias se están apoderando de la frontera sur y es que extorsionadores tanto ecuatorianos como peruanos no han dejado de construir pasos ilegales para permitir la migración ilegal de personas a cambio de dinero. Esto debido a que hace más de un año por la pandemia la frontera está cerrada. Hay personas vinculadas a organizaciones delictivas. Persiste la gente en volver a construirlos, en volver a levantarnos. Se han identificado alrededor de 25 pasos ilegales y es que al ser un negocio tan rentable ya ha iniciado una pugna por territorio entre mafias para controlar la frontera. Esto ya ha dejado varios muertos en Perú y Ecuador a modo sicariato. Es más, viviendas en Guaquillas y otros cantones fronterizos son usados para el acopio de armamento que se sigue encontrando. Capturamos un fusil, una subametralladora, una pistola, varios tacos de dinamita, obviamente actividades de minería ilegal. Como la entrada y salida de extranjeros es sin ningún tipo de registro, muchos terminan en actividades ilegales y cruzan, pese a que la frontera está cerrada. Seiscientas, setecientas personas al mes. Si no hay frontera abierta, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar por la trocha. Y es por eso que se pide la reapertura de la frontera. Para lograrlo, uno de los puntos fundamentales es la vacunación que ha ido a paso lento en Perú. Por ello, Ecuador donó trescientas, treinta y seis mil dosis de AstraZeneca al vecino país del sur. Las intervenciones para poder abrir la frontera, las fronteras en general incluyen a la vacunación como un elemento muy importante. Estamos vigilando otros indicadores como es la tasa de positividad de las pruebas o la presencia de variantes. Las dosis serán repartidas en puntos de Tumbes y San Ignacio en Perú. Si estamos en una baja transmisión, la probabilidad de que se abra la frontera va a ser mayor. Una vez que se concluya el intervalo de vacunación que está en alrededor de veintiuno, veintiocho días en el caso de la vacuna podamos ya tener el suficiente nivel de inmunidad comunitaria para poder tomar estas decisiones. Se espera no solo volver al comercio binacional sino terminar con las mafias que se han apostado en la frontera sur. Esa es la información compañeros desde la frontera sur. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Luis. Y les contamos también que pacientes trasplantados, oncológicos y con enfermedades catastróficas esperan que el abastecimiento de medicinas en los hospitales del Instituto de Seguridad Social se den. Señalan que la situación del IES está en emergencia. La falta de medicamentos e insumos básicos también golpea gravemente al Instituto de Seguridad Social. Esta mañana al hospital Carlos Andrade Marín llegaron representantes de los pacientes trasplantados, oncológicos y con enfermedades raras de todo el país para exigir a las autoridades se les provea también de medicinas. Lo que nosotros exigimos es que nos den la medicina que necesitamos que es indispensable para nuestra supervivencia y para el mantenimiento del órgano. Sostienen que el abastecimiento de medicinas que ofrecieron las autoridades de gobierno hace dos semanas hasta el momento no llega a ningún centro del IES. Ahí yo no entiendo y no comprendo cómo una ministra rectora en el área de salud solamente puede comprar para los hospitales públicos y nosotros los hospitales que le pertenecen al IES no. Pero no fueron los únicos que denunciaron. En el hospital también se nos acercaron pacientes particulares que salieron a comprar insumos básicos en ese momento. Tuve una fuerte infección intestinal me hospitalicé me tocó comprar todo para que me atiendan. La situación es crítica así lo cataloga el presidente de la asociación de pacientes trasplantados de todo el Ecuador. Hay que tomar medidas emergentes urgentes hay que declarar la salud pública y específicamente del IES en emergencia. Y se preguntan seguramente al igual que muchos. Hemos pagado tantos años de aporte al seguro social hay compañeros que aportan también ahora pero no sirve de nada ¿dónde está el dinero? Es la gran pregunta que nos hacemos ¿dónde está el dinero de los aportantes? Hemos intentado contactarnos desde hace dos semanas con las autoridades del IES para conocer más del tema sin embargo por asuntos supuestamente de agenda de los voceros no ha sido posible en Quito Paul Coelho veinticuatro horas Son entre ciento cincuenta y doscientas personas las que llegan a diario a los ochenta y siete centros de salud que están activos en la capital para administrar la vacuna contra el COVID diecinueve Andrés por ejemplo acudió al centro de salud Las Casas en el norte de la ciudad y en menos de cinco minutos recibió su vacuna Yo ya estaba agendado según el sistema pero justo en esos días lastimosamente salí contagiado y obviamente pues no podía vacunarme entonces tuve que esperar un tiempo prudente según la recomendación médica y ahora pues ya estoy acá listo para la vacuna Gabriela Mesa directora distrital del Ministerio de Salud explica que en todos los puntos están disponibles los cuatro biológicos que se administran en el país es decir Pfizer Sinovac AstraZeneca y CanSino sin embargo para primeras dosis se utiliza estas dos últimas Por alguna situación se determina que no pueda acceder o no sea candidato para estos otros dos tipos de biológicos tanto CanSino como AstraZeneca pues se evalúa esta posibilidad para que ya se pueda colocar las otras vacunas A los centros de salud se suman dos puntos fijos masivos Bicentenario en el norte y Consejo Provincial en el sur En estos sitios la atención incluso se brinda durante el fin de semana y en cuanto a la vacunación de menores de entre 15 y 12 años el proceso avanza con rapidez a diario se programa la visita de las brigadas móviles a un promedio de 20 instituciones educativas por lo que las autoridades esperan alcanzar el total de esta población objetiva a fines de octubre y destinaremos una fecha específica igual que un lugar que será comunicado oportunamente para todas aquellas personas que estén rezagadas digamos dentro de este proceso de vacunación o aquellas personas que por algún motivo no están vinculados a una institución educativa Las autoridades incluso analizan antes de finalizar el año vacunar ya a menores de entre 11 y 6 años En Quito Belén Merizalde 24 horas Por tu salud Hola amigos muy buenas noches bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre algunos mitos en relación a la vacunación que se han hecho virales últimamente Sabemos nosotros que un porcentaje mayor al 50% de los ecuatorianos estamos vacunados y un 20% aún requiere una segunda dosis sin embargo el ritmo de vacunación avanzado ¿Qué es lo que nosotros tenemos en relación a dudas que nos dice la comunidad? Lo primero es que por ejemplo las personas se preguntan Doctor me voy a vacunar el día de hoy ¿Puedo retomar a mis actividades normales después de la vacuna o debo aislar? Pues en ese sentido nosotros les decimos después de la vacunación usted puede hacer su vida normal La única complicación que a veces se presenta es que usted se siente un poco cansado con algo de febrícula pero esto se presenta en 20 o 30% de las personas es decir usted puede retomar su vida normal Por otro lado también nosotros tenemos dudas alrededor de por ejemplo si después de haberse vacunado una persona puede alimentarse con cualquier tipo de alimento puede comer las famosas comidas inconosas usted puede comer todo lo que usted quiera ¿Puede tener usted relaciones sexuales con su pareja después de haber recibido la vacunación? Por supuesto que sí sabemos nosotros que ninguna vacuna enferma ninguna vacuna causa que usted tenga la enfermedad por lo tanto usted puede tener cualquier tipo de contacto estrecho con sus familiares o con su pareja y esto no va a repercutir en nada por otro lado también la gente nos pregunta ¿Puedo hacer ejercicio después de haberme vacunado? ¿O podemos nosotros por ejemplo correr o alzar pesas? Aquí la respuesta es muy fácil si usted se siente cómodo usted no está cansado usted no está fatigado pues usted lo puede hacer pero acuérdese que entre un 20 un 30% de las personas se sienten cansados después de la vacunación es decir usted puede retomar con sus actividades siempre y cuando pues usted tenga ganas de hacerlo si es que después de la vacuna usted siente que está cansado y prefiere quedarse en la cama tal vez viendo una película pues hágale caso a su cuerpo que eso es fundamental por otro lado también la gente nos pregunta doctor y ya nos hemos vacunado ahora ¿Qué pasa con las personas que nos dio COVID-19? Usted tiene que vacunarse y en este punto que tenemos vacunas disponibles sabemos que una persona que tuvo COVID y que se vacuna y cumple sus dos dosis es quien más protegido está el consumo de alcohol es otro de los parámetros importantísimos la gente nos dice doctor me van a vacunar mañana ¿Puedo tomarme un traguito ahora? o me voy de noche después de la vacunación de fiesta pues aquí nosotros lo hemos dicho anteriormente el alcohol en cantidades moderadas no causa ningún efecto en relación a la respuesta inmunológica pero si usted toma y le da chuchaki que es como comúnmente nosotros denominamos a la resaca usted va a tener dolor de cabeza náusea mareo se va a sentir cansado si usted se ha vacunado no sabemos si es chuchaki o es una reacción adversa de la vacuna por lo tanto le recomendamos no tome 24 horas antes y no tome hasta 72 horas después tomar en cantidades moderadas un vinito una cerveza no va a pasar nada pero en exceso pues nosotros aquí lo proscribimos nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud Por Tu Salud